Yau, Diego Lozano, León Guanajuato, de la vida no vale nada, ja, aquí nos clica perro, dice Caliente es el pinche barrio, problemas, muertes en el vecindario Caliente es el pinche barrio, la muerte no tiene horario Caliente es el pinche barrio, problemas, muertes en el vecindario Caliente es el pinche barrio, la muerte no tiene horario Este es el barrio donde yo he crecido, entre puro vato loco siempre me la paso chido Amiguero no cualquiera es bienvenido, sabes que no miento, estoy atento a lo que digo Aquí está cachondo, no meta la pata, la muerte aparece y la vida rebata Lleve la fría, aquí anda la maña, problemas y líos enredados como tela araña Varias historias aquí han pasado, amigos difuntos no están a mi lado Me cuido la espalda pues de naim soy confiado, no me cague el palo que tampoco soy dejado Caliente es el pinche barrio, problemas, muertes en el vecindario Caliente es el pinche barrio, la muerte no tiene horario Caliente es el pinche barrio, problemas, muertes en el vecindario Caliente es el pinche barrio, la muerte no tiene horario Somos delincuentes nos persigue la chota, cuide sus palabras aquí se respeta mi flota El punto de reuniones allá en la sota, ya sabe donde mero, donde siempre huele a mota Puro perro bravo, latino 7 es mi clica, ninguno es dejado, le paro el dedo al marica Somos pasados de lanza, la banda ya nos ubica, cerca del cerezo donde este perro la radica Caliente es el pinche barrio, problemas, muertes en el vecindario Caliente es el pinche barrio, la muerte no tiene horario Caliente es el pinche barrio, problemas, muertes en el vecindario Caliente es el pinche barrio, la muerte no tiene horario No, no